Regresamos con Agárrate. El tema en el que todos tienen su atención puesta el día de hoy es sobre la decisión que Inmigración de Estados Unidos publicó el día de ayer. Por eso nadie mejor que Jesús Reyes para explicarnos qué va a pasar ahora. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Y si esto ha sido de verdad noticias bien impactantes, específicamente para nuestra comunidad, la comunidad venezolana. Y yo estaba compartiendo con los muchachos de producción que esto ha sido de tal magnitud que muchos abogados, colegas míos, yo mismo no hemos podido ni dormir con las noticias. Primero están dando una, después están dando otra. O sea, la administración ha estado implementando medidas que van a cambiar la vida de muchas personas en un transcurso de 24 horas. Cosas muy grandes pasaron y qué bueno que tenemos este espacio para explicarles a las personas de qué se trata. Sí, porque es que además nadie se esperaba una medida como esta. De hecho, tuvimos la conversación que tenemos todas las semanas del martes, Jesús, y nadie se imagina. Esto ni siquiera se escuchaba. El tema aquí es que primero lo que tú comentabas, de que es muy raro que un comunicado de este tipo salga especificando una nacionalidad. Y en este caso especifica el tema de los venezolanos, Jesús. O sea, que se ha convertido en el problema para inmigración a Estados Unidos. Correctamente. Y tenemos que recordar, y justamente de eso estamos hablando este martes, como y en otros programas, como inmigración ha sido tema principal aquí en los Estados Unidos. Ya con esta noticia, Venezuela es tema principal actualmente en los Estados Unidos. Entonces va a ser interesante ver cómo estas medidas que la administración ha tomado van a tomar efecto y van a beneficiar o afectar a muchísimas familias venezolanas. Exacto. Jesús, quiero compartir contigo y con la audiencia un video que una persona que conozco, se llama Jesús Rivero, envió porque él y otros venezolanos estaban ya en territorio de los Estados Unidos hace dos o tres días. Porque entraron el día 10 y estaban detenidos en cárceles de inmigración, los sacaron de las cárceles el día de hoy y los deportaron hacia México. Esto, vamos a preguntarle después de que ustedes vean el video a Jesús, si es legal, porque se supone que la medida comenzó el día de ayer y ya estos venezolanos habían entrado al territorio de Estados Unidos y estaban de hecho en un proceso porque estaban en una cárcel de inmigración. Vamos a ver el video y vamos a conversar sobre este tema y todo lo que tiene que ver con esta nueva medida con Jesús Reyes. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos un grupo de venezolanos, mi nombre es Jesús Rivero, nos encontramos un grupo de venezolanos que habíamos pasado hacia los Estados Unidos, habíamos iniciado un grupo de venezolanos, habíamos iniciado un proceso el día 10 del presente mes, teníamos aproximadamente, hay personas que tenían de uno, dos a tres días detenidos porque se les había empezado a realizar el proceso de regularización para entrar a entrar a los Estados Unidos sin ningún problema, como han hecho decenas de migrantes, decenas de venezolanos que han entrado sin ningún problema. De entre gallos y medias noches nos encontramos con que el día de hoy nos sacan de las celdas sin ningún tipo de información, nos sacan y nos montan en los autobuses y nos dirigen al puente peatonal que limita entre Estados Unidos directo a México. Nos damos por sorpresa que cuando estamos llegando acá, que estamos siendo deportados, porque el día de ayer se aprobó una ley donde solicita que las personas con entrar a Estados Unidos tienen que tener una visa, tienen que hacer una serie de cosas, de requisitos que no se los habían informado antes. Aquí, como lo decía hace rato, tenemos personas que entramos desde el 10 y si esa nueva ley se aprobó el día de ayer, no nos tendría que afectar a nosotros que tenemos días allá, días en una celda, inclusive hasta no comiendo bien, madres, mujeres embarazadas, madres con niños en brazos allí y lamentándolo mucho nos encontramos con esta realidad. Nosotros queremos hacer un llamado a la alta comisionada de los derechos humanos porque literalmente se nos están violando los derechos humanos. Aquí está pasando que se ha aprobado una ley, pero esa ley debería aplicar del día que se aprueba a los siguientes días. A los siguientes días. A nosotros no tenemos nada que ver con eso. Aquí vemos más de 100 personas, más de 100 venezolanos y siguen llegando y siguen llegando de manera sistemática que nos encontramos en esta situación. Lamentablemente no encontramos qué hacer. Aquí hay madres, aquí hay chamos, aquí hay personas mayores que no tienen ni siquiera ningún dólar en su bolsillo. No tienen ni siquiera 100 pesos mexicanos. Andamos con ropa de expresidiarios. Aquí todas las personas, si puedes hacer un baleo, andamos con ropa de expresidiarios. No lo hicieron mucho. No tenemos nada. No tenemos nada. No sabemos. Hasta ahora nos encontramos muy desorientados. No sabemos qué hacer. No sabemos a dónde dirigirnos. No sabemos a quién acudir. Estamos llegando a México y nos están entregando un papel, que permite, un papel donde dice explícitamente, que te lo voy a pasar en una foto, donde tenemos que abandonar el país. Tenemos 15 días para abandonar el país. A los venezolanos hoy y a todos se nos está dando la espalda. Se nos está dando la espalda y no encontramos realmente qué hacer. Estamos, como lo decía, desorientados y muchas personas hoy en día no saben ni siquiera qué hacer. No tienen ni para un hotel. No tienen ni siquiera para comer. ¿Y qué hacemos hoy en día? Por eso le hago un llamado a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para que tome este caso y para que se ponga un poco de orden en esta situación. Nosotros, como vuelvo y lo reitero, entramos antes de que se aprobara la ley. Aquí hay personas donde, me permite, aquí hay personas donde tienen una fecha de ingreso en el país. Si tú lo tienes por acá, acá hay una fecha de ingreso. El amigo entró el 10 y el amigo se encuentra acá en Ciudad Juárez, acá en la frontera. Estamos a escasamente tres minutos de la frontera entre México y Estados Unidos y nos encontramos con esta triste realidad. Personas llorando, personas devastadas, sin saber qué hacer. Y es la realidad que nos estamos... Manzana, comíamos la pura manzana. Es lo que nos estamos encontrando en este momento. Acá hay una mujer venezolana que también va a contarle parte de esta triste historia que estamos atravesando hoy en día nosotros los migrantes. Claro. Hola, mi nombre es María Figueredo. Nosotros, como mujeres, sentimos que realmente nos están violentando todos nuestros derechos. Fuimos compañeros hombres que entraron el mismo día que nosotros, el 10 de este presente mes, y ellos sí le dieron prioridad. Y nosotras, como mujeres, entonces nos rechazaron. Nos sentimos ahí, cuando nos sacaron, nos dijeron, si hoy van a salir en libertad y uno, mira la ropa con que nos dejaron a nosotras, ¿ok? Entonces, todo el proceso de nosotros se vio completamente delimitado. Nosotros no estamos avanzando. Estamos aquí muchas personas, mira, no tenemos dinero. Nos dejaron, acá nos dieron estos brazaletes que en realidad no tienen ningún, o sea, supuestamente tenían un significado para ellos, ¿sí? Al final de cuentas no tuvo ningún significado. Y bueno, realmente nosotros queremos que los derechos humanos se aboquen a esta situación que nos embarga a todos. A todos nosotros acá nosotros estamos completamente desorientados, desorientados, no sabemos qué hacer, nos acaban de entregar un oficio que nos dicen que tenemos 15 días para salir de esta ciudad. ¿Cómo vamos a salir? No tenemos dinero, no tenemos comida. O sea, es una violación de derechos completamente absurda que nos han hecho nosotros, que realmente entramos en el proceso, o sea, entramos en el momento correcto, porque ahora es que ellos dicen que tendrá vigencia esa ley. Justicia, 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 justicia. Bueno, eso, y los casos que más se repiten son de personas que van en el tránsito, ¿no? Aquí tengo un caso que, pues, es el que reúne todas las cosas terribles juntas. Ella me dice, soy venezolana, residí en Panamá por seis años y decidí migrar a Estados Unidos. Ahora estoy en México, llegué ayer con el nuevo decreto presidencial, debo devolverme, pero no puedo volver a Venezuela porque mi hija es panameña y necesita visa y no puedo entrar a Panamá porque no tengo pasaporte. O sea, personas que dejaron incluso el estatus que tenían en cada país, en Colombia, en Perú, en Panamá para ingresar a Estados Unidos. Ahora se quedaron, como se dice coloquialmente, sin el chivo y sin el mecate, Jesús. Sí, definitivamente esto es algo bien desafortunado y que, como habías mencionado, Patricia, toma a muchas personas sin saber, o sea, desprevenidos. Y es lamentable, o sea, y una de las cosas que están diciendo tiene mucho sentido. Las leyes aquí en los Estados Unidos no se aplica de forma retroactiva. O sea, esto es algo que pasó efectivamente a partir de ayer y fue implementado ayer, no fue implementado hace días atrás. Entonces, de verdad que es una situación bien lamentable. Ahora, hay que saber lo siguiente, o sea, parte del comunicado de inmigración dice que toda persona que intente ingresar de forma ilegal, y esa es la palabra clave, porque ¿qué es ilegal? O sea, ¿existe una forma de entrar legalmente por la frontera? Y la respuesta es sí, por un puesto de entrada. Ahora bien, para las personas que hayan tenido esta mala experiencia, que hayan sido deportados por esta ley que pasó días después, mi recomendación es la siguiente, o sea, ellos pueden solicitar, y yo sé que vamos a hablar de esto más a fondo, pero pueden solicitar un parón humanitario para poder ingresar a los Estados Unidos. Esto va a quedar a manos de inmigración, o sea, discreción de los oficiales de inmigración dejar pasar a la persona. Pero pienso que tienen buenos argumentos. Y uno de los argumentos aquí principales, además del miedo de regresar a su país de origen, es el hecho que se le aplicó una ley de forma retroactiva. Entonces veo que muchas de las personas que fueron afectadas tienen evidencia que habían ingresado hace días ya a los Estados Unidos. Lo segundo es no solo eso, pero pedir una entrevista de miedo razonable. Cuando una persona es deportada, entonces en sí desafortunadamente ya no tiene el derecho que se le da a las personas por primera vez de tener una entrevista de miedo creíble. Pero la opción que hay es que la persona puede pedir un miedo razonable. Eso es una entrevista que le procede a lo que es una entrevista de miedo creíble. Cuando una persona pierde su entrevista de miedo creíble o tiene una deportación, puede solicitar una entrevista de miedo razonable. Esto queda de nuevo a manos de inmigración, pero esto es un segundo chance para que oficiales de inmigración puedan escuchar el caso de una persona. Y solo de esa manera es que si logran pasar esta entrevista o se les aprueba un paro humanitario es que puedan regresar a los Estados Unidos. Y la normativa nueva está clara, Jesús, porque hay muchas dudas. Y el hecho de que con un sponsor pueda ingresar una persona aunque no tenga visa, todo eso suena así como complicado, ¿no? Sí, y es importante aclarar lo siguiente y de nuevo qué bueno que tenemos este espacio para aclarar estas dudas porque son muchísimas las preguntas que tiene nuestra comunidad. Actualmente todavía no existe una aplicación para que las personas puedan venir con un parol. Yo sé que se ha dicho por allí que ya está. Esto es similar al proceso de TPS en el sentido de que inmigración, inmigración o en este caso la administración hace un anuncio y ya luego emite las pautas para cómo proceder con las solicitudes. Lo que sí ha dicho inmigración es lo siguiente. Ciertamente va a existir una manera por el cual ciudadanos venezolanos y sus familiares pueden ingresar legalmente al país por medio de un parol, un programa de parol humanitario. Esto es algo que ya está en efecto para ciudadanos de Ucrania. Y básicamente cómo funciona es que una persona aquí en los Estados Unidos, con tal de que tenga estatus legal y un estatus legal, son varios tipos de estatus. Estamos hablando ciudadanos, residentes, personas con TPS, personas con acción diferida, entre otros. Si estas personas se comprometen delante del gobierno de Estados Unidos para financiar, para traer y hacerse responsables de un solicitante de nacionalidad venezolana y este ciudadano venezolano no ha sido deportado de los Estados Unidos por los últimos cinco años, no es una persona que ya está dentro del país, no es una persona que haya ingresado o tratado de ingresar ilegalmente a México o a Panamá y es una persona que no tiene antecedentes criminales. Entonces este ciudadano venezolano conjuntamente con su familia, los familiares independientemente de la nacionalidad, pueden ingresar a los Estados Unidos. Ahora, otro, digamos, punto clave para esto es que el solicitante o digamos el beneficiario venezolano no puede tener doble nacionalidad o puede tener residencia en otro país. Si ese es el caso, desafortunadamente no fuera elegible para este programa. Este programa solo va a beneficiar a 24 mil personas. Es que es nada, Jesús. Eso es nada. Comparado a la cifra de solicitantes de asilo, ciertamente es un número bien bajo. Sabemos que las cifras, como lo dice el mismo comunicado de inmigración, han sido cuatro veces más de lo que se había visto el año pasado. O sea, estamos hablando más de 100 mil solicitantes de asilo que han venido de Venezuela. Entonces, ciertamente es una cifra muy reducida comparado a la cantidad de solicitudes, pero de esta forma la administración de alguna forma u otra está tratando de lidiar con el asunto de la frontera. Por otro lado, ellos están incrementando lo que es el número de visas laborales y entonces de esta forma están tratando de alguna manera poder regularizar el tema de las personas solicitando asilo y refugio en la frontera. Esto, si se trata de lo que está excluido, diríamos que la persona debería estar en Venezuela. Porque si es una persona que está en Europa, debe tener ya un estatus en Europa. Si está en Panamá, lo tiene en Panamá. Entonces, ¿cómo funcionaría en Venezuela? ¿Tendría la persona en Venezuela que trasladarse a Colombia para el visado o para el papeleo? ¿Cómo sería eso? Porque la mayoría de los solicitados van a estar en Venezuela, Jesús. Sí, claro, ciertamente sí. Entonces, como funciona en Ucrania y esto es asumiendo que va a ser el mismo programa, porque de nuevo tenemos que esperar lo que es la directiva de inmigración. Pero como funciona para Ucrania es que se somete una solicitud desde acá. En este caso, el patrocinador incluye a los beneficiarios y después por medio de la página de Internet de inmigración, los beneficiarios en este caso se aplica a Venezuela. Estando en Venezuela, van a poder ingresar sus datos. Entonces, de ser aprobado el parol, ellos van a recibir una notificación que les va a permitir viajar a los Estados Unidos. Ahora ya está en manos del solicitante poder tratar de viajar, tomar un vuelo. En este caso, Colombia o un país cercano a Venezuela y de esa manera trasladarse ya con ese permiso aprobado para los Estados Unidos. Ya estando en los Estados Unidos, van a haber varios requisitos que la persona va a tener que someter a inmigración. Hay ciertos requisitos que se van a poder someter antes, como lo que es pruebas de vacunas, etcétera. Pero ya van a haber otros que se van a terminar ya estando la persona dentro del país. Por ejemplo, la persona o el beneficiario le van a hacer un chequeo, lo que se llama un background check, para chequear que no tenga ninguna historia criminal. Las personas que van en tránsito, que son miles y miles, Jesús. Pues porque esto ha sido una decisión que obviamente se tomó entre varios países. Es decir, el presidente de Estados Unidos con el presidente de México, con el presidente de Panamá, por la situación que venía arrastrando todos estos países con la inmigración venezolana. Entonces, ¿cómo se va a manejar la crisis humanitaria que va a causar los que están en cada uno de esos países esperando? Sí, y eso y eso es lo que vamos a ver cómo ellos van a poder lidiar con eso, porque ciertamente, como dices, comparado el número de personas que van a poder ingresar legalmente al número de solicitantes que hay. Yo pienso que la gran mayoría de las personas que están sufriendo persecución y muchos de ellos desafortunadamente que no califiquen al programa del parón, muchos de ellos van a tomar ese riesgo de tratar de solicitar asilo por la frontera. Es una realidad y lo digo de esa forma porque quizás hay personas que dicen que estamos aquí fomentando que las personas vengan así. De ninguna manera es simplemente una realidad que muchas personas van a continuar haciendo eso. Sin embargo, lo importante es saber lo siguiente. Si la persona va a entrar o quiere pedir un tipo de refugio en la frontera, de nuevo, la forma legal de hacerlo es en un puesto de entrada. Y si la persona está negada a la entrada por alguna razón, siempre quedan estos recursos migratorios, tales como un parón humanitario desde la frontera, no necesariamente bajo el programa general del parón humanitario para Venezuela, pero una persona, independientemente del programa, siempre puede someter una solicitud a agentes de la guardia fronteriza, una solicitud y un parón que por razones humanitarias le permitan al solicitante poder ingresar. Ya quedaría manos de inmigración. Sabemos que ahorita está el tema del título 42. Ellos han invocado esta ley de salud para poder ejecutar estas deportaciones expeditas y desafortunadamente prevenir lo que es solicitudes de asilo en la frontera. Yo creo que se ha tratado de solucionar un descuido porque lo de la frontera fue un descuido, o sea, fue algo irracional la cantidad de venezolanos que entraron por ahí, hay que decirlo, ¿no? Y hablo de venezolanos porque la medida tiene que ver con los venezolanos, como lo has dicho tú, Jesús. Pero entonces ahora esto perjudica a muchos que quizás merecían estar aquí de alguna manera y pues se quedaron en el camino y además de forma abrupta se tomó esta decisión que no dio tiempo ni un margen para que las personas resolvieran o tomaran una decisión diferente. Claro, y yo pienso que esto fue al propósito. Lo más probable es que si esto es algo que ellos hubieran anunciado, la crisis hubiera sido mucho mayor en la frontera, hubiera sido un caos porque se sabe que esto se iba a implementar. Ciertamente, como dice Patricia, esto fue algo que se hizo de forma muy secreta. De hecho, por lo que tengo entendido, hubieron conversaciones desde ya hace unos meses con el gobierno de México. Esto lo reportan diferentes organizaciones de derechos humanos, que hubo conversaciones con el gobierno mexicano, acuerdos con el gobierno mexicano para convencerlos de que ellos puedan recibir a la cantidad de solicitantes de refugio, solicitantes de asilo de origen venezolano en su territorio. Entonces, definitivamente hubieron varios acuerdos, me imagino intercambios monetarios, políticos, etc. Pero se llegó a ese fin y ahora vamos a ver cómo esto se va a desenvolver ciertamente. Y como dice ese grupo específico que como digamos ese paso de venir por la frontera y pedir asilo por ellos son los más afectados porque ahora quedan en un limbo. Pero de nuevo es importante recalcar estas opciones migratorias que aún tienen estas familias, incluyendo estas personas que presentaste en el video. Bueno, ahora hay que esperar a ver qué van a hacer con los que ingresaron, que están aquí sin estatus, que muchos de esos no pasaron por un filtro de background ni nada de eso y están aquí en territorio de los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos tiene que resolver ese problema, ¿no? Correctamente. Y es importante que esas personas que están aquí y te digo por experiencia, sabemos que muchos centros de detención tienen acceso al Internet, tienen acceso a la televisión. Si usted tiene un familiar en un centro de detención, todavía no le han dicho qué es lo que va a pasar con esa persona. Es importante que esa persona demuestre y solicite una entrevista de miedo creíble. Esa es, digamos, la forma legal de que ellos se pueden resguardar porque bajo las leyes de inmigración, si es que una persona alega tener miedo de regresar a su país y nunca ha venido a los Estados Unidos y esa es su primera vez que invoca ese derecho, entonces bajo leyes federales, tratados internacionales, eso se tiene que respetar y se le tiene que dar un chance. No quiere decir que automáticamente van a dejar a la persona en libertad, pero se le va a dar un chance de presentar su caso y se puede usar el tiempo que se le permite a esa persona tener ese chance para buscar otras alternativas migratorias, tales como poder salir bajo fianza o bajo palabra. ¿Hasta dónde llega el compromiso del sponsor, Jesús? Y te lo pregunto relacionado con otros casos que hayas conocido, porque todavía no se ha establecido la norma en específico aquí con esto. Entonces, basado en otros casos, Patricia, esta es una persona que se tiene que hacer cargo financieramente del beneficiario también de forma legal. Es una persona que está supuesta a estar en cargo de esa persona hasta que ya pueda obtener sus papeles, su estatus migratorio permanente. Entonces es una responsabilidad que adquiere. De hecho, los mismos formularios, cuando el patrocinador los vaya a llenar, ahí va a aparecer un disclaimer o un aviso de qué es el tipo de documento que está llenando esa persona, cuáles son los tanto los deberes como los derechos que tiene, pero sobre todo los deberes que tiene esa persona. Entonces no tomarlo a la ligera. Y ahora un punto también importante aclarar, Patricia, para los patrocinadores no solo tiene que ser una persona. Pueden ser organizaciones que pidan a los beneficiarios estando en Venezuela. Entonces sabemos que muchas organizaciones pre-migrantes, sabemos que iglesias, comunidades caritativas van a estar haciendo este tipo de solicitudes. Entonces, de nuevo, hay que esperar las normativas de inmigración, pero cuando ya estén publicadas vamos a tener más información y ciertamente vamos a estar, tanto yo como muchos de mis colegas, estar ayudando a la comunidad para hacer este tipo de solicitudes. Bueno, vamos a esperar porque ya la semana que viene debe estar la planilla y podemos hablar con más detalle de eso, Jesús, ¿no? Sí, claro que sí, esperemos, esperemos que sí. Y bueno, no perdamos la fe, hay que mantener la calma. Yo sé que es una situación muy difícil, sobre todo a las personas que vimos en las imágenes. Sé que existen muchísimas personas que tienen el mismo caso, pero es seguir intentando usar todos los recursos legales que están a su disposición y no hacer por vencido. Gracias, Jesús. Y me imagino que vas a tener muchísimo trabajo de aquí en adelante. Sí, hay muchas preguntas, las redes las tenemos, bueno, pero justamente hoy vamos a hacer un live, vamos a estar explicando lo que explicamos ahorita en el programa. Entonces, bueno, si tienen alguna preguntita, vamos a estar ahí respondiendo más preguntas. Lo que sí hay que decir con esto es que se acabó el negocio para los, ¿cómo es que se llaman los que meten? Los coyotes. Los coyotes, se le acabó el negocio a los coyotes. Sí, y estas son personas, como lo he dicho desde un principio, son unos criminales, no son amigos. Hay muchas personas que nos dicen, oh, pero una persona nos trajo y nos ayudó. Y esta persona, bueno, terminó cobrándoles 15 mil, 20 mil dólares a familias que no tienen prácticamente dinero. Muchas de estas personas cometen actos horrorosos, horrendos contra las personas. Y sí, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre recomiendo a las personas nunca poner ni su vida, ni la de sus hijos en peligro con estos criminales. Entonces, que eso, si hay algo bueno en todo esto, es eso, que se les va a acabar el negocio a estas personas porque estas personas no merecen y no deben estar haciendo este tipo de cosas. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Bueno, la semana que viene Jesús nos va a ampliar la información, sobre todo para poder llenar el formulario, para hacer eso. Claro que sí. A una persona, una persona que sea una buena persona para vivir aquí en los Estados Unidos. Ese es el control que hay que tener. Gracias, Jesús. Claro que sí. Cuídate, Patricio. Un abrazo. ¡Gracias!